Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera En la verdad eterna me enamoré Y es el despedida de octiembre, en octubre sí que se siente En novembro y septiembre yo también Llegará de siempre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volví a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte